¿Qué es la ponencia de la Universidad Carlos III? ¿Qué es la ponencia de la Universidad Carlos III? ¿Qué es la ponencia de la Universidad Carlos III? El premio de la Fundación Rodriguría de Derecho del Arte en el que les animo a todos a participar porque para mí es una experiencia extraordinaria. Cuando María José me llamó me pidió un título sugerente y yo dije, bueno, pues voy a poner un título sugerente y divertido. Luego resulta que todos han sido muy serios y a mí me ha dado un poco de vergüenza lo que sugerí. Pero bueno, esto es un poco lo que quiero contar. Como el público sé que es muy heterogéneo, les voy a explicar primero lo básico sobre la regulación establecida en la Ley de Patrimonio Histórico Español de la exportación de bienes culturales, de bienes pertenecientes al patrimonio histórico, y después expondré los problemas que se plantean en la práctica. Y si hay alguna posibilidad de resolverlos, ¿cómo vamos a poder hacerlo? Bueno, sin duda es un tema con una importancia práctica importante. ¿Por qué? Porque es uno de los aspectos fundamentales en la protección del patrimonio histórico, el control de la salida, por razones históricas, además, que en España ha sido un poco desastroso, a pesar de que hemos tenido leyes protectoras desde muy antiguo. Y también porque es un asunto que genera bastante polémica. Bastante polémica porque hay distintos intereses en juego en este control. Y yo pensé que desde la universidad podía hacer un trabajo de investigación desde un punto de vista objetivo que tuviera en cuenta todos los elementos en juego y todos los intereses en juego. ¿Y cuáles son los intereses? Pues se lo resumo muy rápidamente en esta diapositiva. En primer lugar, por supuesto, el interés del Estado, que tiene el mandato constitucional de velar por la conservación, la preservación y el enriquecimiento del patrimonio histórico español. Que se quede aquí lo más importante y que no salga para tener la posibilidad de que todos lo disfrutemos. Pero también los intereses de los propietarios de bienes culturales que pueden estar interesados en exportarlos para obtener de ellos un mayor precio en el mercado internacional. El mercado internacional de obras de arte, el mercado de subastas en Londres o en Nueva York, permite alcanzar unos precios que no se pagan en España. Y también los de los comerciantes, porque los comerciantes lo que pretenden, lo que aspiran es que el mercado se agilice y que se facilite su labor, potenciando la posibilidad de sacar y meter obras, venderlas en el extranjero, y no se venden, volverlas a atraer y que esto se haga de una forma ágil. Bueno, para empezar, ilustrarles sobre la naturaleza pública, pero también privada, de los bienes culturales. Por supuesto que hay bienes culturales en manos privadas y es necesario, entre otras cosas, porque no hay disponibilidad presupuestaria para mantener, para conservar el ingente patrimonio histórico que tenemos la suerte de tener los españoles. El artículo básico a este respecto es el 33 de la Constitución que reconoce el derecho a la propiedad privada. Ahora bien, limitada en su función social, la propiedad privada estará limitada por la función social que estos derechos tengan. Y a este respecto, el 46 de la Constitución también establece que los poderes públicos serán los que garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España. Esto es precisamente lo que legitima al Estado para establecer controles a la exportación y también limitaciones a la propiedad privada en un sentido amplio. Ya nos han hablado sobre ello, pero probablemente nos ilustrarán más esta tarde en qué consisten esas limitaciones a la propiedad privada. Prohibiciones de disposición, obligaciones de prestar esos bienes, de permitir su acceso, de comunicar su transmisión en algunos casos. Toda esta regulación tiene, por lo tanto, una justificación de interés público. Interés que, en algunos casos, puede chocar con esos otros intereses particulares. Limitaciones, sí, por supuesto. Limitaciones que deben establecerse por ley y respetar el contenido esencial del derecho de propiedad, desde el artículo 53 de la Constitución. Por lo tanto, esos controles, la intervención pública en el derecho de propiedad privada, debe ser racional, proporcionado y estar justificado en esos valores de los que nos hablaba Andrés, en esos intereses que el Estado tiene capacidad para proteger, armonizándolo con los demás intereses en juego. ¿Cuál es el régimen jurídico aplicable a las exportaciones de obras de arte? Probablemente muchos ya lo conozcan, pero parto de que algunos no sean conscientes de él. También está establecido en la Ley del Patrimonio Histórico Español en el año 85 y este régimen de exportación en la Ley del Patrimonio es un régimen relativamente conservador, lo cual es lógico si se tiene en cuenta la historia de expolio de bienes culturales en España. España ha sido tradicionalmente un país exportador de bienes culturales, frente a otros países más ricos contemporáneamente, que son países importadores, como lo ha sido Estados Unidos, lo empieza ahora a ser en los países asiáticos. El régimen está desarrollado en el Real Decreto 111-86, de desarrollo de la ley, y el régimen aplicable cuando la exportación es para un país fuera de la Unión Europea es el establecido en el Reglamento 116-2009. En ese caso, el reglamento lo que establece es un control uniforme para todas las exportaciones de bienes fuera de la Unión Europea. Y a esos se les aplicará el reglamento que lo que establece son unos rangos de antigüedad y de valor. Por ejemplo, para bienes de entre 50 y 100 años de antigüedad, 15.000 euros para el caso de dibujos, grabados, fotografías, 50.000 euros para el caso de esculturas, 150.000 euros para el caso de pinturas. Si están en este rango de antigüedad y superan estos precios, necesitarán una licencia de exportación. Y también se establece un régimen penal en la Ley Orgánica de Represión del Contrabando, a la que muy brevemente me referiré más adelante porque seguro que el viernes nos ilustran muy bien sobre esto. ¿Qué tipos de bienes forman parte del patrimonio histórico español? También nos lo han adelantado. Yo aquí solamente dar unas pinceladas en lo que me interesa para que entiendan qué está sometido a control y de qué manera. Distinto nivel de tutela dependiendo de la importancia de los bienes. Los bienes de interés cultural son los bienes más relevantes del patrimonio, los más importantes. Pueden ser muebles o inmuebles. Los bienes incluidos en el inventario general, a los que yo me refiero como inventariaros, son aquellos que no merecen la calificación de bienes de interés cultural por no tener tal enorme importancia, pero tienen singular importancia, dice la ley, por lo que también deben inventariarse. Claro, los bienes muebles de propiedad pública son más fáciles de inventariar, pero los bienes muebles de propiedad privada son más difíciles de inventariar, entre otras cosas porque, como hemos dicho, todo el régimen de protección del patrimonio histórico establece una serie de límites al derecho de propiedad, hombre, pues que son molestos tener que dejar mi bien, que prestarlo, que dejar que entren a estudiarlo en mi casa, con lo cual, en muchos casos, todavía no se conocen y afloran precisamente en el momento en que estos bienes pretenden sacarse de España. Y luego hay una categoría más amplia, patrimonio histórico, que yo llamo patrimonio histórico en general, los distintos autores lo llamamos de distinta forma porque no está expresamente regulado en la ley, pero sí se hace alusión a este patrimonio a lo largo de la regulación. Sin ser VIX ni inventariados, muestran alguno de estos valores de los que Andrés nos hablaba. Y, por lo tanto, se entienden dignos de protección. Bien, ¿cuál es el concepto de exportación en la ley? Bueno, pues es un concepto amplio. Nos dice el artículo 5, a los efectos de la ley de patrimonio histórico, se entiende por exportación la salida del territorio español. Luego la salida, ya sea temporal, definitiva, conocida, desconocida, dentro de la Unión Europea, fuera de la Unión Europea, la salida constituye exportación. Claro, el problema es que este control homogéneo para las salidas fuera de la Unión Europea no tiene ningún problema, pero hay dificultades para controlar la libre circulación de mercantías dentro de la Unión Europea. Para salvar esas dificultades, el artículo 36 del Tratado de la Comunidad Económica Europea, que no ha sido modificado por el Tratado de la Unión, permite excepciones a la libre circulación de mercantías, precisamente en el caso de bienes culturales. Pero, ojo, estas excepciones no pueden ser sistemáticas, y esto no sabe muy bien Italia que se llevó un rapapolvo de la Comisión por un régimen demasiado estricto. Solamente pueden establecerse estas excepciones para bienes con valor cultural excepcional para el país. Las excepciones del 36 no están pensadas para una definición amplia de patrimonio cultural, sino para bienes con un valor excepcional para el patrimónico de un país. Por lo tanto, la denegación del permiso tiene que ser proporcionada y estar suficientemente motivada, justificada, por las especiales características de ese bien. Solo deben depararse obras de especial importancia, precisamente, para, como dice el preámbulo de la ley, su disfrute por todos los españoles y su transmisión a futuras generaciones. ¿Qué bienes son susceptibles de exportación? ¿Qué bienes pueden salir y cómo? Pues depende, depende porque los distintos controles se establecen dependiendo de la categoría de los bienes y de su importancia. Los más importantes no se podrán sacar, serán inexportables. Los demás necesitarán un permiso ad hoc para salir, para controlar la salida. Y, de nuevo, que afloren así bienes que no se conocen. Este es el régimen establecido en la ley. Son inexportables, dice el artículo 5.3, los bienes de interés cultural, o aquellos que tengan expediente incoado para ser declarado bien de interés cultural, y aquellos que se hayan declarado inexportables como medida cautelar. Son bienes, estos, que se declaran inexportables como medida cautelar, que se supone que deberían estar clasificados, pero no lo están porque la Administración no los conoce, no sabe que están en manos privadas hasta que se pide el permiso de exportación. Y aquí un pequeño caveat. Esta declaración de inexportabilidad como medida cautelar parece que la ley la establece ligada a la solicitud de exportación. Y, sin embargo, nuestros tribunales la han extendido, la han declarado una medida de carácter general que no está ligada a la exportación, sino que su objetivo es que se siga el procedimiento administrativo necesario para clasificar el bien. Y esto, a veces, supone problemas en la tramitación de las reclamaciones de los propietarios de bienes. ¿Por qué? Porque la denegación de la exportación será por resolución del director general de Villas Artes, visto el informe de la Junta de Calificación, que veremos ahora, contra la que cabrá recurso de alzada ante el Tribunal Superior de Justicia y, finalmente, ante el Tribunal Supremo. Mientras que la declaración de inexportabilidad como medida cautelar se hace por orden del Ministerio de Cultura, contra la que cabe recurso de reposición, contención administrativo en la Audiencia Nacional o ante el Tribunal Supremo. Bueno, esto para los que hayan estado involucrados en algún asunto relacionado con esto. Estos bienes inexportables solo pueden salir de España temporalmente. solamente se les puede dar una autorización para salir temporalmente, pero van a tener que volver. Necesitan permiso de exportación, nos dice el artículo 5.2 de la ley, los bienes con más de 100 años de antigüedad y los bienes inventariados. Claro, aquellos que tienen expediente incubado para su inclusión en el inventario, esto lo añade el Real Decreto con alguna polémica, por no tener rango de ley. Pero, claro, hay que pensar que en España cosas de más de 100 años que reúnan valores protegidos por la ley son muchos bienes. Son muchos bienes. Y ahí lo dejo apuntado porque esto va a suponer uno de los problemas que se plantean en la práctica. También pueden salir libremente, y esto no lo he puesto en la diapositiva, los bienes previamente importados durante un periodo de 10 años. Y esto es una medida clara de fomento de las importaciones, que últimamente también están dando algún problema, pero al que no me voy a referir. ¿Qué pasa si se sacan bienes que no pueden salir sino temporalmente o que necesitan autorización y no la solicitan? Bueno, pues las consecuencias son muy drásticas. El artículo 29 de la ley establece que los bienes pasan a pertenecer al Estado y desde ese momento son inalienables e imprescriptibles. Quiere decir que, al menos, si se aplica ley española, cualquiera que sea su poseedor no los va a poder adquirir por el plazo del tiempo. Esto es lo que quiere decir imprescriptibilidad para los que no sean juristas. Y esto de forma automática, desde el momento de la exportación. No comento el caso de la obra que les he puesto, de la foto que les he puesto, porque todavía el procedimiento penal está abierto a este respecto, pero sí que ha llegado a pertenecer al Estado, este Head of a Young Woman de Picasso, por esta vía y lo podemos contemplar hoy en el Museo de Arte Reina Sofía. Por otra parte, el artículo 46 de la Constitución, ya hemos visto, nos dice que la ley penal sancionará los atentados contra el patrimonio histórico español. Y el artículo 75 de la ley establece que la exportación ilícita puede constituir delito o infracción de contrabando. Delito de contrabando. Cometen delito de contrabando, nos dice el artículo 2 de la ley orgánica de represión del contrabando, aquellos que exporten bienes del patrimonio histórico español de valor igual o superior a 50.000 euros sin poder sacarlo o sin el permiso necesario. Las penas son de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al sextuplo del valor. Cualquier bien por debajo de este importe ya no será delito de contrabando, sino infracción administrativa que tiene distintos rangos dependiendo del valor de la obra. Y a este respecto, el Estado tiene competencia exclusiva para la defensa del patrimonio cultural contra la exportación. Es verdad que las comunidades autónomas han asumido alguna competencia en la gestión de las solicitudes de exportación, pero es el Estado el que finalmente lucha contra la exportación ilícita. ¿Qué tipos de exportación puede haber? Pues ya los hemos comentado, ¿no? La exportación temporal, que en principio no nos debería preocupar tanto, porque aunque sí que pueden salir de España los bienes más importantes temporalmente, tienen que volver, con lo cual no debe importarnos tanto. Lo que sí que nos tiene que importar es que se garantice que durante el tiempo en que van a estar fuera no van a sufrir daños. Si me da tiempo, al final me referiré a un caso muy reciente que seguro que muchos de ustedes están pensando. Exportación temporal, exportación definitiva o temporal con posibilidad de venta. No cabe duda de que estas dos últimas son las que más problema pueden suponer, las que más deben preocupar a los que controlan el tráfico, porque pueden suponer que la obra no vuelva en la exportación definitiva. Claramente, en principio, se saca con la intención de que no vuelva, puede decidirse que vuelva. Y en la temporal con posibilidad de venta, si se vende fuera no volverá, y si no se vende es posible que vuelva. Pero, en cualquier caso, son las que podrían disminuir el patrimonio español dentro de nuestras fronteras. Bueno, muy rápidamente, y antes de entrar en las consecuencias de la denegación del permiso, me voy a referir al procedimiento para solicitar el permiso, que está regulado en los artículos 46 y siguientes del Real Decreto. Puede realizarse, puede pedirse el certificado de exportación a través de los impresos que proporciona el ministerio, o por vía telemática. Y esto es una franca novedad en el derecho comparado, porque en los países de nuestro entorno no es posible. Luego, es un adelanto de nuestro procedimiento el hecho de que se puede hacer vía la página web del ministerio. La resolución tiene que estar lista en tres meses. Y aquí sí que tengo que decir que, por lo que yo he podido ver, las resoluciones son bastante ágiles, cumplen normalmente con el plazo, y si no, en cualquier caso, el silencio es positivo, con lo cual el propietario podría estar tranquilo, aunque tendrá que pedir un certificado de que ha transcurrido ese tiempo sin que haya recaído resolución. ¿Qué es lo que hay que hacer constar en esa solicitud? Pues el título del solicitante, que el solicitante está dispuesto a depositar la obra para su examen por parte de la Junta, porque, claro, tendrán que ver de qué se trata para decidir si se puede sacar o no. Que se declare el valor del bien, lo cual es muy importante a los efectos que ahora voy a comentar, y que se identifique el bien y el lugar donde se encuentra, para el caso de que no esté ya declarado como BIC o inventariado. En el proceso de solicitud, aparte de estas competencias que han asumido las comunidades autónomas, yo lo que he visto que puede dar más problema es el título del solicitante, que el que pida el permiso de exportación no sea el propietario o el que tenga la posesión del bien, y luego, una vez denegada, pretenda anular la resolución porque no era la persona que debía haberlo pedido. Los tribunales aquí están bastante abiertos a unas presunciones, en el sentido de que si el que solicita la exportación ha actuado antes como mandatario del propietario o es la casa de subastas a través de la cual el propietario ha comprado el bien, pues se presume que lo está haciendo en su nombre, y será el propietario el que tenga que probar que no. ¿Cuáles son las consecuencias de la denegación del permiso? Bueno, pues la primera es clara, ¿no? Impide la salida del bien. Por lo tanto, la denegación del permiso, y aquí en mi vena de derecho privado, restringe las facultades del propietario sobre el bien. Y no solamente sobre su facultad de goce, sobre la posibilidad de exportarlo, sino también sobre su facultad de disposición. ¿Por qué? Porque el artículo 33 de la ley dice que la declaración del valor hecha por el propietario en la solicitud de exportación se convierte en una oferta irrevocable de venta a favor del Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado tiene seis meses para decidir si acepta la oferta. Es una oferta irrevocable, con lo cual no se puede retirar. Y, además, nuestros tribunales han dicho que no se puede retirar desde el momento en que se hace la solicitud. Con lo cual, una vez hecha la solicitud, ya no puedo retirarla, incluso aunque no haya recaído en resolución sobre ella. Oferta irrevocable de venta que el Estado puede aceptar o no aceptar. La aceptación tiene que ser expresa, nos dice el artículo 33. Y por el precio declarado en la solicitud. Y esto supone un problema. El precio declarado en la solicitud puede ser muy alto. Disposición presupuestaria para la adquisición de patrimonio cultural, pues últimamente poco, ni siquiera se aceptan daciones en pago de impuestos como para comprar. Y, aún así, se consiguen adquirir algunas obras. Pero, claro, hay que pensar que hay propietarios que necesitan el dinero. Y, entonces, solicitan el permiso de exportación, se les deniega y luego no se compra. Y estos casos se dan. Y, entonces, yo aquí sí que creo que, por supuesto, es una medida legítima, pero que habría que hacerles un poco la pelota a los propietarios. Vamos a darles alguna contraprestación. Si no es monetaria, pues por lo menos vamos a rendarles el bien para que se pueda exponer durante un tiempo al año. Vamos a darles beneficios fiscales, que son también muy pocos en la ley para el fomento de la conservación de los bienes en manos privadas. En la denegación del permiso de exportación, además, el director general de Bellas Artes establecerá que se requiere a la comunidad autónoma correspondiente donde esté situado el bien para incoar expediente para proteger el bien, para que ese bien forme parte de alguna de las categorías protegidas. Luego, la comunidad autónoma puede clasificar el bien o puede no hacerlo. Luego les pondré unos ejemplos para que lo entiendan. Y, en principio, puesto que se trata de un acto administrativo, podría pedirse la responsabilidad patrimonial del Estado por el daño patrimonial que sufre el propietario que no puede exportar su bien y no lo puede vender al precio del mercado internacional. Ya hemos dicho que es generalmente un precio muy distinto. Bueno, en principio, podría ser, ¿no? Los artículos 32 y siguientes de la ley del régimen jurídico, el sector público lo permite, ¿no? ¿Cuál es el presupuesto para poder pedir esta responsabilidad patrimonial del Estado? Pues que el poder público haya usado de potestades públicas, sí, y que haya un daño patrimonial real y efectivo. Y, además, una relación de causalidad, ¿no? Que la denegación del permiso sea causa del daño patrimonial, de ese menor importe que puede recibir el propietario por vender su bien en España. ¿Se está limitando la propiedad de tal manera que no se pueda ejercitar el derecho de realización del bien? No. ¿El propietario lo puede vender en España? Sí, pero a un precio mucho menor. Eso es lo que quiero decir aquí. Bueno, todas las resoluciones de los tribunales que yo conozco han denegado a los propietarios esta indemnización, sobre todo porque se ha entendido que no se ha aprobado suficientemente el daño. Claro, para aprobar el daño, tengo que probar que tenía concluido un contrato que me permitía vender el bien por más precio del que he recibido o del que podría recibir en España. Normalmente, sí que hay ofertas en el extranjero, pero no se ha concluido el contrato, entre otras cosas porque, si no, el propietario tendría que hacer frente a la indemnización por incumplimiento del contrato con el comprador en el extranjero. Bueno, lo dejo apuntado aquí para comentarlo luego. Este es el régimen, ya lo conocen. Ahora, ¿cuáles son los principales problemas que se plantean en la práctica? Pues el primero, ya lo comentaba, es que se necesita autorización previa para la exportación de todos los bienes de más de 100 años. Y esto en España es mucho bien, muchos bienes. ¿Qué quiere esto decir? Que la Junta de Calificación y Valoración del Patrimonio Histórico, que es la que tiene que informar al director general de Bellas Artes, tiene un trabajo improbo. Y aquí les doy algunas cifras. En el año 2016, no tengo cifras más actuales, pero en el año 2016 se hicieron 15.826 solicitudes de exportación. 6.300 y pico de exportación temporal con posibilidad de venta, 9.485 de exportación definitiva, 3.800... Claro, cuanto mayor es el número de objetos que hay que analizar, claramente el control va a ser menos efectivo. En otros países de nuestro entorno, por ejemplo, la solución que se ha tomado en Italia, que por ejemplo es un país que tiene un problema de control de patrimonio histórico semejante al nuestro, porque tiene un patrimonio histórico tan rico como el nuestro, que se ha hecho, se ha establecido, además de este umbral de antigüedad, un límite de valor. Recientemente los italianos han modificado su ley y han establecido 13.500 euros. De manera que cualquier cosa que tenga más de 70 años y un valor superior a 13.500 euros necesitará de permiso, pero lo que esté por debajo de ese valor no necesita permiso de exportación. Dirán ustedes, bueno, puede haber alguna cosa que esté por debajo de ese valor y que sin embargo sea importante. Sí, por ejemplo, creo que fue en el año 2013, se denegó la exportación de una fregona y un cubo de fregar, porque había sido un invento de un ingeniero español, el señor Corominas, que se adquirió para el Museo Nacional de Artes Decorativas. Pero, hombre, yo creo que esta medida, una medida parecida, agilizaría mucho el mercado y sin embargo no es tanto lo que perderíamos por bienes de menos de ese valor. Estableciendo, claro, un umbral de valor razonable. 150.000 euros a los efectos de exportación fuera de la Unión Europea, pues a lo mejor es una cosa demasiado aperturista. Por lo tanto, quizá mejor establecer junto con el límite de antigüedad un límite de valor y esto reduciría enormemente el trabajo de la Junta, que es una barbaridad de bienes la que tiene que considerar todos los años. Por ejemplo, en Inglaterra, y aunque es cierto que el mercado inglés no puede compararse con el nuestro ni su patrimonio histórico y, por lo tanto, su regulación no, pero el Reviewing Committee en Inglaterra, que es una especie de subjunta, solamente llegan casos previa criba y les digo que tiene que analizar entre 25 y 30 casos cada año. La diferencia es obvia. Otro problema. La concesión de los permisos es anual. Los permisos de exportación se dan por años. Es un plazo, a mi juicio, demasiado corto. No es un plazo establecido en la Ley de Patrimonio Histórico Español, se está aplicando el plazo de un año, que es el que establece el reglamento comunitario para autorizaciones fuera de la Unión Europea. Bueno, ¿cómo puede mejorarse esto? Pues, de nuevo, los italianos han modificado, dan estos permisos por un plazo de cinco años. Hombre, esto a una galería de arte, por ejemplo, que quiere llevar una serie de obras a la feria de Maastricht y que, si no las vende allí, las quiere volver a meter en España y llevarlas el año que viene a otra feria, pues supondrá que no tendrá que volver a pedir el permiso, porque la jurisprudencia ha dicho que los permisos no pueden prorrogarse, necesitan pedirse de nuevo. ¿En Francia qué han optado? En Francia han optado por lo que se llama el pasaporte. Una vez que la obra ya se ha considerado que puede salir, se le da un pasaporte para circular libremente por la Unión Europea sin EDIE, salvo para las obras de menos de 80 años a las que se piensa que se puede cambiar de criterio. Para esas obras en Francia solamente dan el permiso por 20 años, pero entre 5, 20 y 1 quizá sí que podríamos repensarlo. Otro problema que yo he identificado en las sentencias que he leído sobre reclamaciones ante las denegaciones de los permisos de exportación es que falta la audiencia al interesado en el expediente administrativo. Y esto no ya porque deba hacerse por ley, sino porque además supondría que la administración por esta vía podría llegar a conocer datos sobre la obra o motivos para exportarla que sean relevantes en el juicio para decidir sobre su exportación. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Y luego les voy a poner varios ejemplos para ilustrar esto y que no sea muy árido. Si un museo extranjero está interesado, un museo extranjero de renombre, está interesado en adquirir una obra de un propietario particular que no la vaya a vender en el mercado español porque no le interesa o porque no hay disponibilidad presupuestaria para comprársela y la va a volver a llevar a su casa y la va a colgar en el salón de su casa y vamos a tener un acceso restringido a ella porque solamente vamos a poder visitarla ciertos días al mes o cuando se presten unos días al año, pues a lo mejor esa consideración también debería de influir en la decisión sobre conceder el permiso. No se publican los criterios de decisión para la concesión del permiso y aquí sí que es cierto que es complicado, son criterios técnicos, pero la falta de publicación de estos criterios lo que hace es que los propietarios puedan alegar que las decisiones de la Junta no están suficientemente justificadas en la protección de los intereses que se deben de proteger, que está legitimada para proteger. Por lo tanto, daría mucha más seguridad jurídica al procedimiento decisorio si se publicaran unos criterios. Yo he intentado en ese trabajo identificar unos criterios que deberían de ser relevantes, que se tienen en cuenta ya, otros que no se tienen en cuenta y creo que deberían de tenerse en cuenta. Y el problema es que a todos estos criterios, a todas estas decisiones, he tenido acceso por las sentencias de los tribunales que resuelven reclamaciones de propietarios, porque no hay publicación de los expedientes, no hay publicación de los informes, no hay publicación de por qué. Y esto supone que los propietarios no sepan a priori, no puedan barajar al menos razonablemente criterios que les permitan decidir sobre si les compensa pedir el permiso de exportación o no. En Italia existen unos criterios desde el año 1974 que se han corregido en el año 2017 que pueden guiar sobre qué voy a permitir que salga y qué no. En Inglaterra existen desde el año 1952. Es verdad que son unos criterios muy amplios, los ingleses, los italianos no, los italianos son más detallados, pero luego se adornan con casos concretos, lo cual me permite ya saber más o menos si mi bien va a poder salir, va a obtener el permiso o no. Por lo tanto, necesidad de motivación y de justificación. Y en esto se ha mejorado mucho, debo de decir, por lo menos en las sentencias que yo he leído. Hay en las sentencias sobre casos más antiguos, por ejemplo, hay una sentencia sobre una denegación de un permiso a una obra de un autor veneciano del XVIII, una vista de Dresden, que solamente se decía es una obra muy importante, de primer orden, y por lo tanto no puede salir. Y sin embargo, por ejemplo, para este reciente caso, es la denegación de la exportación de este carnerito con patas atadas de Francisco de Zurbarán. No es esta foto, esta foto es el del Museo del Prado, no he encontrado el que se denegó exactamente. Se había detallado mucho más la justificación. Había un informe del jefe de conservación de pintura española del Museo del Prado que decía que era una obra en buen estado, de calidad, representativa de una de las tipologías más originales de Zurbarán, la más temprana que hay en España de las de esta tipología. Solamente había dos obras en España parecidas a esta. Bueno, sí, sí, es más riguroso en la denegación. Pero no solamente es necesaria motivación y justificación. Además, hay que establecer estos criterios. Hay que ser, además, consistente en las decisiones para poder valorar a priori. ¿Se hace un trabajo adecuado de control? Sí, pero si nos publicaran, si hubiera más publicación, habría menos argumentos para que los propietarios se quejen de lo que se les para. Entre otras cosas, porque, por ejemplo, de estas 15.826 solicitudes que la Junta consideró en el año 2016, se denegaron 45. Solo 45. Entonces, ¿por qué tanto ruido? Pues porque las que se deniegan son muy mediáticas. Solamente de esas 45 se compraron 15. Los demás propietarios no pudieron vender su obra a la Administración. Luego tendrían que hacerlo en un momento posterior, pasados esos seis meses, a otro precio distinto del declarado en la solicitud o a un propietario privado, como fue el caso de este San Francisco en Éxtasis, que no les he hablado del caso antes, pero se denegó la responsabilidad patrimonial de la Administración porque no se había concluido el contrato, solamente había una oferta. Finalmente fue adquirido por un coleccionista particular. Y aquí tenemos que aprender de nuevo de los ingleses. El Arts Council of England da publicidad a todos los expedientes. En su página web están los informes de los expertos. Se garantiza el anonimato de las partes, pero conocemos los criterios que se barajan. Un ejemplo para que vean que aquí lo que se necesita es que se tengan en cuenta los intereses, todos los intereses en juego para decidir. Esta es una carta autógrafa de Cristóbal Colón que pertenece a la Fundación Casa de Alba. En el año 2013, la Fundación, que es una entidad sin ánimo de lucro y con fines generales de índole cultural, solicita permiso de exportación definitiva de esta carta para venderla en Cristis, en Londres. El propósito era destinar los fondos que se obtuvieran con la venta de la carta a la conservación del patrimonio de la Fundación. El precio declarado en la solicitud 21 millones de euros. Claro, imposible de comprar. La Junta recaba informe del Archivo de Indias y recomienda al director general de Bellas Artes de negar el permiso, lo cual supone oferta irrevocable de venta por 21 millones de euros, pues imagínense ustedes, y que se requiera a la comunidad autónoma para que se clasifique el bien, en este caso para que se declarara BIC y, por lo tanto, inexportable, solamente exportable de manera definitiva. La Fundación recurre en alzada, se confirma la decisión por la Secretaría General Técnica y entonces se acude a la jurisdicción contenciosa. ¿Qué decía la Fundación? ¿Por qué argumentaba que esta carta podía salir? Bueno, pues decía que la carta no era lo suficientemente relevante como para que debiera impedirse su exportación. ¿Por qué? No era importante porque era un escrito dirigido por Colón a su hijo Diego, de contenido personal y redactada en España, sin relación con las Indias. Era verdad, decían, que el archivo ducal de la Casa de Alba había recibido cartas de Colón de distintas procedencias y que, por lo tanto, la colección de cartas de la Casa de Alba era importante, pero esta particularmente era de contenido distinto, individualizado, no rompía la continuidad de los demás documentos. Decían, existe un facsímil de altísima calidad que permite el estudio en España y la Fundación necesita fondos para la consecución de sus fines culturales, porque la carga de los propietarios de patrimonio de conservar es también importante. La Junta de Calificación, a la vista del informe del Archivo de Indias, propuso la denegación. ¿Por qué? Porque el personaje era importante, estamos hablando de Cristóbal Colón, no estamos hablando de cualquiera, y las conexiones a las que había pertenecido la carta suponían que se considerara un bien de relevancia excepcional. Formaba parte de un patrimonio único el archivo privado del almirante y es verdad que el asunto tratado no era importante, pero era una de las primeras cartas de Colón a su hijo. No se apreció por los tribunales desviación de poder ni discrecionalidad, porque se entendía que los criterios técnicos eran adecuados a la ley de patrimonio histórico. Cierto que nada impide vender esta carta en España, pero no se va a alcanzar el precio que se pedía. Se les sugería que reclamaran responsabilidad patrimonial de la Administración, pero ya hemos visto que no va a proceder. Luego, difícil, difícil de calibrar todos los intereses en un juego. En este caso, se denegó la exportación de este cabinet alemán de 1555, que está en una colección particular. Lo que se establecía era que el mueble era de una alta calidad y la talla, la marquetería de una altísima calidad. La importancia de las colecciones a las que había pertenecido estaba en España desde 1582, había venido de la mano de Sebastián de Borbón y su último propietario era el duque de Hernani. No se consideró, y yo creo que sí que era relevante en este caso, que muebles de este tipo hay muy pocos, son muy escasos en las colecciones españolas y esto, para mi gusto, sí que era relevante. Había una oferta, sin embargo, del Museo Nacional de Baviera, que sí que tiene una colección importante de cabinets a Usburgo, porque de allí procedían. Pero en este caso, la denegación, a mi juicio, era razonable. De este caso, no sé si debería hablarles. Primero, porque es poco científico por mi parte, porque no he leído la decisión de los tribunales, está subiúdice, pero lo han visto ustedes en los periódicos, hace nada y entonces, pues no puedo dejar de referirme a él. Se trata de un cuadro de Joaquín Sorolla, que pertenece a unos miembros de la familia Sorolla y está en su domicilio particular. Se solicitó permiso de exportación y esto hablo por los artículos de los periódicos, con lo cual hago este caveat para, por si en algo hay que me equivoque o que no sea exacto. Se pidió permiso de exportación en el 2007 y se concedió. Finalmente, no se vendió en el extranjero, no se tomó la decisión de venderlo en el extranjero y se volvió a pedir permiso de exportación en el año 2016 y fue denegado, pero la obra no fue adquirida por el Estado. La razón de la denegación en este caso es que es una de las mejores pinturas del artista durante su época en Javia, en el verano de 1900, periodo de especial relevancia en su producción que marca el inicio de su etapa más brillante, más criterios, más razonado, el periodo, el artista, la etapa. ¿Qué argumentos daba el propietario para justificar la posibilidad de que saliera? Pues que es un pintor muy representado en las colecciones españolas, no cabe duda de que la familia Sorolla con su donación del continente y el contenido del museo ha aportado a la colección del Estado una enorme cantidad de obras. Decía el propietario que de este periodo, entre 1900 y 1911, hay 468 obras de Sorolla en España y que en los últimos años se han dejado salir cuadros más importantes. Entre 2012 y 2017, aparentemente, daban la cifra de 91 obras de Sorolla a las que se ha permitido la exportación. Claro, si se diera publicidad a los expedientes, si nosotros hubiéramos conocido de esas 91 obras que han salido cuáles son de este periodo, cuáles no, pues a lo mejor puedo saber que esta ya no va a poder salir porque es de este momento en concreto. Y en este caso, parece que había interés y interés importante por parte de la National Gallery de Londres. Ya saben que ha habido una exposición de Sorolla en la National Gallery que ha tenido un éxito enorme a pesar de que el príncipe Carlos no conocía a Sorolla y ha conocido a nuestro pintor a través de esta exposición. Bueno, pues quizá este es uno de los motivos que también hay que considerar porque la ley también nos dice que tenemos que velar porque nuestro patrimonio histórico se conozca en el extranjero. Y a veces, pues no sé, no digo que esta en concreto, pero si dejamos que cuelgue una obra de Sorolla permanentemente en la National Gallery, se va a poner en valor nuestro Museo de Sorolla, en la calle Martínez Campos, que no es de los más visitados en absoluto. Y termino con una referencia a las exportaciones temporales. Ya digo que en principio no deben de preocuparnos, no deben de preocuparnos. ¿Cuáles son las ventajas de la exportación temporal? Pues sin duda permiten que nuestro patrimonio histórico se conozca en el extranjero. Fomenta políticas de reciprocidad de préstamos, claro, si nosotros prestamos ahora obras del Museo del Prado, luego vamos a poder pedir pues reciprocidad en el buen trato. ¿Cuáles son los inconvenientes de las exportaciones temporales? No debe de preocuparnos que la obra no vuelva. En principio, no, salvo que fuera se esfume por alguna razón, porque la compre una persona que no la que no declare. Pero bueno, ahí tendríamos un problema de recuperación y ya es entrar en otro berenjenal. ¿Qué nos debe de preocupar? Que se produzcan daños a la obra durante el traslado. Bueno, esto es lo que se tiene en consideración para otorgar un permiso de exportación temporal, sobre todo el plazo, las condiciones de retorno y que se garantice que la obra va a poder volver. Yo creo que sería muy importante tener en cuenta cuál es el destino que va a tener la obra en el extranjero, porque no es lo mismo sacarla para prestarla a un museo muy importante donde va a estar rodeada de medidas de seguridad que sacarla para su restauración o, como en el caso de este retrato de Miquel E. Marullo de Tarcaniota, para exponerla, para que se tenga conocimiento de que esta obra existe y de que está en venta en España, por supuesto, porque es bien de interés cultural. ¿Qué les quiero contar con todo esto? Que tenemos una reglamentación que ha funcionado relativamente bien pero que plantea algunos problemas y que hay que buscar un equilibrio. Hay que buscar un equilibrio entre la circulación de las obras para el desarrollo del mercado y el conocimiento y la puesta en valor del patrimonio histórico español en el extranjero para que se conozca lo que tenemos aquí. Por supuesto, protegiendo el patrimonio histórico impidiendo la salida de los bienes de excepcional importancia. Pero que tenemos que tener un equilibrio porque si apretamos tanto las tuercas por un lado pues a lo mejor se decide exportar ilícitamente que desde luego es lo último que conviene a cualquier patrimonio entre otros casos porque las exportaciones ilícitas generalmente conllevan daños o pueden conllevar daños. ¿Qué propongo? Bueno, pues adoptar esa serie de medidas quizá introducir un umbral de valor para que la Junta se descargue un poco de trabajo, dar unos permisos con un plazo más razonable, publicidad, publicidad, publicidad para que nadie pueda decir que no es correcta la decisión tomada y sobre todo actuación de buena fe por parte de todos los implicados. Actuación de buena fe por todas las partes porque sólo así podremos crear un ambiente de confianza en el que estos intereses se tengan en cuenta. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues muchas gracias y gracias Yolanda por tu brillante ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.